Entrar, enter, creer, believe, nota, note, nota, note, popular, pop, popular. Pop, curso, course, curso, course, manga, sleeve, manga, sleeve, puntuación, score, puntuación, score, negocio, business, negocio, business, horno, oven, horno, oven, examen, 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 entrar, entrar. Entrar, creer, creer, believe, nota, nota, note, popular, popular. Pop, curso, curso, course, manga, manga, sleeve, puntuación, puntuación, score, negocio, negocio, business, horno, horno, oven, examen, examen. Examen, 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 entrar, enter, 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 creer, believe, creer, believe, Nota, note, note, nota, note, popular, pop, popular, pop, popular, pop, curso, course, curso, course, Manga, sleeve, manga, sleeve, manga, sleeve, sleeve, puntuación, score, puntuación, score, borr significance, score, negocio, business, negocio, business, negocio, business, Orno, oven, horno, oven, horno, oven, examen, 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 honesto, honest, 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 a través de, across, a través de, across, charla, chat, charla, chat, adivinar, guess, adivinar, guess, encima, above, encima, above, humano, human, humano, human, repetir, repeat, repetir, repeat, corte, 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 añadir, add, añadir, add, detrás, behind, detrás, behind, honesto, honest, honest, a través de, a través de, across, charla, charla, chat, adivinar, adivinar, guess, encima, encima, above, humano, humano, human, repetir, repetir, repeat, corte, corte, añadir, 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 add, detrás, 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 behind, honest, 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 a través de, across, a través de, across, a través de, across, charla, chat, charla, chat, adivinar, guess, 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 Repetir, 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 corte, 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 añadir, add, añadir, add, detrás. Behind, detrás, behind, querido, dear, querido, dear, loco, crazy, loco, crazy, gerir, hurt, gerir, hurt, repentino. Sudden, repentino, sudden, oficial, officer, oficial, officer, conjunto, set, conjunto, set, cometa, kite, solitario, lonely, solitario, lonely, libertad, freedom, libertad, freedom, calor, heat, calor, heat, querido, querido, dear, loco, loco, crazy, gerir, gerir, repentino, 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 sudden, oficial, oficial, officer, conjunto, conjunto, punto, set, cometa, 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 solitario, 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 lonely, libertad, 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 freedom, calor, 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 heat, querido, dear, querido, querido, dear, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, gerir, hurt, gerir, hurt, gerir, hurt, repentino, sudden, repentino, sudden, 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 oficial, oficial, officer, oficial, oficial, officer, officer, conjunto, set, conjunto, set, comet, 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 kite, comet, comet, kite, solitario, solitario, lonely, solitario, lonely, libertad freedom calor heat lanfar truco trick truco trick mariposa butterfly mariposa butterfly cascara shell cascara shell florero vase florero vase torre tower torre tower cruzar cross cruzar cross crecer grow crecer grow efectivo cash efectivo cash batalla battle batalla battle lanzar 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 throw schwer cascara cascara shell florera florero torre Torre. Tower. Cruzar. Cruzar. Cross. Crecer. Crecer. Grow. Efectivo. Efectivo. Cash. Batalla. Batalla. Battle. Lanzar. Throw. Lanzar. Throw. Truco. Trick. Truco. Trick. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Cáscara. Shell. Cáscara. Shell. Florero. Vase. Florero. Vase. Torre. Torre. Tower. Torre. Tower. Cruzar. Cross. Cruzar. Cross. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Batalla. Battle. Batalla. Battle. Aeronave. Aircraft. Aeronave. Aircraft. Pistola. Gun. Pistola. Gun. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Cura. Cure. Cura. Cure. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Ciego. Blind. Ciego. Blind. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Alarma. Alarm. Alarma. Alarm. Puente. Bridge. Bridge. Puente. Bridge. Aeronave. Aeronave. Aircraft. Pistola. Pistola. Gun. Gun. Frase. Frase. Sentence. Cura. Cura. Cure. Aceptar. Aceptar. Accept. Ciego. 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 Blind. Mojado. 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 Wet. Excursión. Excursión. Tour. Alarma. 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 Alarm. Puente. Puente. Bridge. Aeronave. Aircraft. Aeronave. Aircraft. Pistola. Gun. Pistola. Gun. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Cura. Cure. Cura. Cure. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Ciego. Blind. Blind. Ciego. Ciego. Blind. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Alarma. 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 Alarm. Puente. Bridge. Puente. Bridge. Plata. Silver. Plata. Silver. Diario. Diario, 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 talento, 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 error, mistake, error, mistake, guerra, war, guerra, war, derecho. Straight, derecho, straight, estúpido, stupid, stupid, práctica, practice, práctica, practice, desarrollar, develop, desarrollar, develop. Viva, alive, viva, alive, plata, plata, silver. Diario, diario. Diary, talento, 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 error, error, error. Mistake. Guerra. Guerra. War. Derecho. Derecho. Straight. Estúpido. Estúpido. Práctica. 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 Desarrollar. Desarrollar. Develop. Viva. Viva. Alive. Plata. Silver. Plata. Silver. Diario. Diary. Diario. Diary. Talento. Talent. Talento. Talent. Error. Mistake. Error. Mistake. Guerra. Guerra. War. Guerra. War. Derecho. Straight. Derecho. Straight. Estúpido. Stupid. Estúpido. Stupid. Práctica. 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 Desarrollar. Develop. Desarrollar. Develop. Viva. Alive. Viva. Alive. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Momento. 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 Viaje. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Regreso. Return. Regreso. Return. Regreso. Return. doble, 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 cerca, fence, cerca, fence, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, grande, large, grande, large, lana, wool, lana, wool, seguir, 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 follow, de acuerdo, de acuerdo, agree, momento, 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 moment, viaje, viaje, travel, regreso, regreso, return, doble, 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 cerca, cerca, fence, dibujos animados, dibujos animados, cartoon, grande, grande, large, lana, lana, wool, seguir, follow, seguir, follow, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, momento, moment, momento, momento, viaje, travel, viaje, travel, regreso, return, regreso, return, doble, double, doble, double, cerca, fence, cerca, fence, cerca, fence, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, soon, grande, large, large, grande, large, large, lana, wool, lana, wool, rodar, roll, rodar, roll, relajarse, relax, 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 ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, estómago, estómago, stomach, stomach, suficiente, enough, suficiente, enough, suficiente, enough, ya, already, ya, already, salvaje, salvaje, wild, salvaje, wild, salvaje, wild, bela, candle, bela, candle, elemental, elemental, elementary, elemental, elementary, elemental, elementary, elementary, goal, 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 rodar, 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 roll, relajarse, 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 Relax. Ya sea. Ya sea. Either. Estómago. Estómago. Stomach. Suficiente. Suficiente. Enough. Ya. Ya. Already. Salvaje. Salvaje. Wild. Vela. Vela. Candle. Elemental. Elemental. Elementary. Gol. Gol. Goal. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Estómago. Stomach. Estómago. Stomach. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Ya. Already. Ya. Already. Salvaje. Wild. Wild. Salvaje. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Elemental. Elementary. Elemental. Elementary. Gol. Gaul. Goal. Mente. Mind. Mente. mind guisante pee guisante pee en voz alta aloud en voz alta aloud clínica clinic clínica clinic trabajo job trabajo job fondo background fondo background amistad friendship amistad friendship claro clear claro clear campo field campo field fresa strawberry fresa strawberry mente mente mind guisante guisante pee pee en voz alta en voz alta en voz alta aloud clínica 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 trabajo 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 job fondo 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 background amistad 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 strawberry. mente. mind. mente. mind. guisante. pee. guisante. pee. en voz alta. aloud. en voz alta. aloud. clínica. clinic. clinic. clínica. clinic. trabajo. job. trabajo. job. fondo. background. fondo. background. amistad. friendship. amistad. friendship. claro. clear. claro. clear. campo. field. campo. field. fresa. strawberry. fresa. strawberry. inteligente. smart. inteligente. smart. bastante. quite. bastante. quite. carpintero. carpenter. carpintero. carpenter. cazar. hunt. cazar. hunt. alumno. pupil. alumno. pupil. soltar. drop. soltar. drop. película. film. película. film. película. film. mentira. lie. mentira. lie. mentira. lie. adelante. adelante. ahead. inteligente. 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 smart. bastante. 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 quite. carpintero. 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 Carpenter, cazar, cazar. Hunt, alumno, alumno. Pupo, soltar, soltar. Drop, película, película. Film, mentira, mentira. Lie, cortes, cortes. Polite, adelante. Adelante. Ahead, inteligente. Smart, inteligente. Smart. Bastante. Quite, bastante. Quite. Carpintero. Carpenter. Carpintero. Carpenter. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Alumno. Pupo. Alumno. Pupo. Soltar. 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 Drop. Soltar. Película. Film. Película. Film. Mentira. 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 Lie. Cortes. Polite. Cortes. Polite. Adelante. Ahead. Adelante. Ahead. Adolescente. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Insecto. Insect. 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 Enojado. Mad. Enojado. Mad. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Importar. Matter. Madder. Madder. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Perder. Lose. Perder. Lose. Invitación. Invitation. Invitación. Invitation. Adolescente. Adolescente. Teenager. Ocioso. Ocioso. Idol. Masticar. Masticar. Chew. Insecto. Insecto. Insect. Enojado. 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 Mad. Orgullo. 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 Pride. Importar. Importar. Madder. Madder. Ladrón. 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 Thief. Perder. Perder. Lose. Invitación. 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 Adolescente. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Insecto. Insect. Insecto. Insect. Enojado. Mad. Enojado. Mad. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Importar. Matter. Importar. Matter. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Perder. Lose. Perder. Lose. Invitación. Invitation. Invitación. Invitation. Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Surprise. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gestor. 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 Apuntalar. Shore. Apuntalar. Shore. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Templo. Temple. 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 Golpe. Knock. Golpe. Knock. Diapositiva. Flied. Diapositiva. Flied. Sorpresa. Sorpresa. Surprise. Cansado. Cansado. Tired. Gestor. 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 Apuntalar. 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 Shore. Aguja. Aguja. Needle. Extraño. Extraño. Strange. Mucho. Mucho. Lodge. Templo. Templo. Temple. Golpe. Golpe. Knock. Diapositiva. Diapositiva. Slied. Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Surprise. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gesto. Gesture. Gestor. 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 Apuntalar. Shore. Apuntalar. Shore. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Extraño. 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 Strange. Extraño. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Templo. 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 Temple. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Diapositiva. Flied. Diapositiva. Slide. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Trozo. Peace. Trozo. Peace. Unirse. Join. Unirse. Join. Prestar. Lend. Prestar. Lend. Cadena. Chain. Cadena. Chain. Jefe. Boss. Jefe. Boss. Entre. Among. Entre. Among. Nadie. Nobody. Nadie. Nobody. Promedio. Average. Promedio. Average. Sobrino. 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 Nephew. Alegría. Alegría. Joy. Trozo. Trozo. Peace. Unirse. 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 Join. Prestar. Prestar. Lend. Cadena. Cadena. Chain. Jefe. Jefe. Boss. Entre. 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 Among. Nadie. 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 Nobody. Promedio. Promedio. Average. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Alegría. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Trozo. Peace. Trozo. Peace. Unirse. Join. Unirse. join prestar lend prestar lend cadena chain cadena chain jefe boss jefe boss entre among entre among nadie nobody nadie nobody promedio average promedio average jabón so jabón so zona area zona area brillar shine brillar shine media 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 mean grueso thick grueso thick cerebro brain cerebro brain periódico newspaper newspaper periódico newspaper golpear hit golpear hit tos cough tos cough niebla niebla fog niebla fog jabón 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 so so zona zone zone area brillar 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 shine media media o a a a a a Grueso, grueso, thick, cerebro, cerebro, brain, periódico, periódico, newspaper, golpear, golpear, hit, tos, tos, cough, niebla, niebla, fog, jabón, soap, jabón, soap, zona, area, zona, area, brillar, shine, brillar, shine, media, mean, media, mean, grueso, thick, grueso, thick, cerebro, brain, cerebro, brain, periódico, newspaper, periódico, newspaper, golpear, hit, golpear, hit, tos, cough, tos, cough, niebla, fog, niebla, fog, montaña, mountain, montaña, mountain, sangre, blood, sangre, blood, siglo, century, siglo, century, poder, power, poder, power, angel, 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 polo, 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 voz, voice, voz, voice, acuñar, Coin. Acuñar. Coin. Futuro. Future. Futuro. Future. Deseo. Wish. Deseo. Wish. Montaña. Montaña. Mountain. Sangre. Sangre. Blood. Siglo. Siglo. Century. Poder. Poder. Power. Ángel. Ángel. Angel. Polo. Polo. Pole. Voz. 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 Acuñar. Acuñar. Coin. Futuro. Futuro. Future. Deseo. Deseo. Wish. Montaña. Mountain. Montaña. Mountain. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Siglo. Century. Siglo. Siglo. Century. Poder. Power. Poder. Power. Ángel. Angel. Ángel. Angel. Polo. 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 Pole. Voz. Voz. Voice. Voz. Voice. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. futuro future deseo wish gimnasio gym lucha fight lucha fight falso false falso false excelente excellent excelente excellent ejemplo example ejemplo example su vida climb subida climb enorme huge enorme huge levantar lift levantar lift colina 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 hill examinar examen examinar examen gimnasio gimnasio gym lucha 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 fight falso 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 excelente 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 ejemplo 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 subida 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 climb enorme 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 huge levantar 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 lift lift colina 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 hill examinar 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 gimnasio gym 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 lucha fight lucha fight lucha falso 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 excelente 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 ejemplo 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 example subida climb subida subida climb enorme enorme, huge, enorme, huge levantar, lift, levantar, lift colina, hill, colina, hill examinar, examen aburrido, dull, aburrido dull, arco, bow, arco, bow ladrar, bark, ladrar bark, antiguo ancient, antiguo ancient, juez judge, juez judge, prisión prison, prisión prison, especialmente especialmente, especialmente muestra, sample, muestra infierno, hell, infierno hell, cebolla, onion, cebolla onion, cebolla, onion aburrido, aburrido dull, arco, arco arco bow bow ladrar 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 prisión 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 prison ladrar sebolla cebolla 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 Antiguo. Juez. Prisión. Prisión. Especialmente. Muestra. Infierno. Infierno. Cebolla. Cebolla. Ninguna. Oscilación. Oscilación. Juventud. Juventud. Temperatura. Temperatura. Temperature. Estructura. Structure. Structure. Campana. Campaign. Campana. Campaign. Altura. Height. Height. Índice. Index. Index. Piloto. Pilot. Pilot. Piloto. Pilot. Pilot. Semilla. Seed. Semilla. Seed. Ninguna. 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 None. Oscilación. 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 Swing. Juventud. Juventud. Youth. Temperatura. 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 Estructura. 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 Campana. Campana. Campaign Altura Height Índice Index Piloto Pilot Semilla Semilla Seed Ninguna None Ninguna None Oscilación Swing Oscilación Swing Juventud Youth Juventud Youth Temperatura 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 Temperature Estructura Estructura Structure Estructura Structure Campana Campaign Campana Campaign Altura Altura Height Altura Height Índice Index Index Indice Index Index Piloto Pilot Piloto Pilot Semilla Seed Semilla Seed Billetera Billetera Wallet Billetera Wallet Cierto Certain Cierto Certain Hervir Boil Hervir Boil Poema 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 Suave Soft Suave Soft Sufrir Suffer Sufrir Suffer Suffer Recuperar 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 Educar Educate 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 Ya que Sense Ya que Sense Sin Without Sin Without Billetera Billetera Wallet Cierto 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 Certain Hervir Hervir Boil Poema 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 Suave 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 Soft Sufrir 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 Suffer Recuperar 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 Recover Educar Educar Educate Ya que Ya que Since Sin 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 Without Billetera Wallet Billetera Wallet Cierto Certain Cierto Certain Certain Hervir 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 Boil Hervir Poema Poem Poema 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 Poem Poem Suave Soft Soft Suave Soft Soe Sufrir 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 Recuperar. 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 Educar. Educate. Educate. Ya que. Since. Ya que. Since. Sin. Without. Sin. Without. Attack. 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 Termino. Term. Termino. Term. Union. 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 Boda. Wedding. Boda. Wedding. Visión. Sight. Visión. Sight. Debajo. Under. Debajo. Under. Hasta. Until. Hasta. Until. Con. With. Con. With. Universidad. University. Universidad. University. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Ataque. 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 Termino. Termino. Term. Unión. Unión. Union. Boda. 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 Weren. Visión. Visión. Sight. Debajo. Debajo. Under. Hasta. 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 Con. 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 With. Universidad. Universidad. University. Fresco. Fresco. Fresh. ataque 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 término term término term union 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 boda wedding vision sight visión sight debajo under debajo under hasta until hasta until con with con with with universidad university universidad university fresco fresh fresco fresh ausencia lack ausencia lack ordenado tidy ordenado tidy hero 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 fijar fix fijar fix esperar expect esperar expect medio 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 medium conveniente convenient 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 duda doubt duda doubt guardia guard guardia guard deber oh deber oh ausencia 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 lack lack ordenado 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 tidy hero 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 fijar 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 esperar 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 expect medio 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 medium conveniente conveniente convenient 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 duda 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 doubt guardia guardia guard deber 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 oh ausencia 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 lack ordenado tidy ordenado tidy hero 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 fijar fix fijar fix fix esperar, expect, esperar, expect, medio, medium, medio, medium, conveniente, convenient, conveniente, convenient, convenient, duda, doubt, duda, doubt, guard, 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 deber, o, deber, o, menor, minor, posada, in, posada, in, memoria, memory, memoria, memory, salario, salary, salario, salary, diccionario, 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 difícil, tough, peso, weight, peso, weight, valle, 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 tal, such, tal, such, subir, rise, subir, rise, menor, menor, minor, posada, 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 in, memoria, memoria, memory, salario, salario, salary, diccionario, 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 difícil, 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 tough, peso, 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 weight, valle, valle, Vali. Tal. Tal. Such. Subir. Subir. Rise. Menor. Minor. Menor. Minor. Posada. In. Posada. In. Memoria. Memory. Memoria. Memory. Salario. Salary. Salario. Salary. Salary. Diccionario. Diccionary. Diccionario. Diccionary. Difícil. Tough. Difícil. Tough. Peso. Weight. Peso. Weight. Valle. Vali. Valle. Vali. Tal. Such. Tal. Such. Subir. Rise. Subir. Rise. Extendido. Widespread. Extendido. Widespread. Informar. Inform. Informar. Inform. Imagen. Image. Image. Imagen. Image. Eléctrico. Electric. Eléctrico. Electric. Curioso. Curious. Curioso. Curious. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Temor. Temor. Fear. Temor. Fear. Temor. Fear. Basto. 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 Bast. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Preguntarse. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Extendido. 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 Widespread. Informar. Informar. Inform. Imagen. 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 Eléctrico. 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 Electric. Curioso. 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 Curious. Quemar. Quemar. Burn. Temor. 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 Fear. Basto. 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 Bast. Obedecer. 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 Obey. Preguntarse. 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 Wonder. Extendido. Extendido. Widespread. Widespread. Extendido. Widespread. Informar. 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 Inform. Inform. Imagen. Image. Imagen. Image. Imagen. Image. Eléctrico. Electric. Eléctrico. Curioso. Curioso. Curious. Quemar. Quemar. Temor. Temor. Fear. Basto. Bast. 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 Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Departamento. Department. Departamento. Department. Sobrina. Niece. Sobrina. Niece. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Interesar. Interest. Interesar. Interest. Real. Actual. Real. Actual. Revista. 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 Magazine. Physical. 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 Tarro. Jar. Tarro. Jar. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. Bosque. Bosque. Forest. Departamento. Departamento. Department. Sobrina. 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 Niece. Preparar. Preparar. Prepare. Interesar. Interesar. Interest. Real. Real. Actual. Revista. Revista. Magazine. Physical. Physical. Tarro. Tarro. Jar. En otra parte. En otra parte. Elsewhere. Bosque. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Departamento. Department. Departamento. Department. Sobrina. Niece. Sobrina. Niece. Preparar. Preparar. Prepare. Preparar. Interesar. Interest. Interesar. Interest. Real. Actual. Real. Actual. Actual. Revista. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Físico. Físico. Physical. Physical. Tarro. Jar. Tarro. Jar. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. Incluso. Even. Incluso. Even. Sordo. Deaf. Sordo. Deaf. Ansioso. Anxious. Ansioso. Anxious. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Fábrica. Factory. Fábrica. Factory. Premio. Prize. Premio. Prize. Forma. Shape. Forma. Shape. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Acento. Accent. Acento. Accent. Incluso. 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 Even. Sordo. Sordo. Deaf. Ansioso. Ansioso. Anxious. Cómodo. Cómodo. Comfortable. Fábrica. Fábrica. Factory. Premio. Premio. Prize. Forma. Forma. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Juntado. Spread. Acento. 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 Accent. Incluso. Even. Incluso. Even. Sordo. 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 Deaf. Ansioso. Anxious. 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 Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Fábrica. 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 Factory. Premio. Prize. Premio. Prize. Forma. Shape. Forma. Shape. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Acento. Accent. Acento. Accent. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Hembra. Female. Hembra. Female. Piel. Fur. Piel. Fur. Millón. Million. Millón. Rápido. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Mejor. Best. Mejor. Best. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Activo. Active. Activo. Activo. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Todavía. 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 Yet. Hembra. 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 Female. Piel. Piel. Fur. Millón. Millón. Million. Rápido. 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 Mejor. 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 Best. Castillo. Castillo. Castle. Activo. 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 Derretir. Derretir. Melt. Minúsculo. Minúsculo. Tiny. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Hembra. Female. Hembra. Female. Piel. Fur. Piel. Fur. Millón. Million. Million. Millón. Million. Million. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Mejor. Best. Mejor. Best. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Activo. Activo. Active. Activo. Active. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Ensayo. 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 Essay. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Aventuras. Adventure. Aventuras. Adventure. Poco. Bit. Poco. Bit. Respiración. Breathe. Respiración. Breathe. Costa. Coast. Costa. Coast. Ley. Law. Ley. Law. Dos veces. Twice. Twice. Dos veces. Twice. Barro. Mud. Barro. Mud. Carrera. Race. Carrera. Race. Ensayo. Ensayo. Essay. Recoger. 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 Collect. Aventuras. Aventuras. Adventure. Poco. Poco. Bit. Respiración. Respiración. Breathe. Costa. 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 Coast. Ley. Ley. Law. Dos veces. Dos veces. Twice. Barro. Barro. Mud. Carrera. 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 Race. Ensayo. Essay. Ensayo. Essay. Recoger. 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 Collect. Aventuras. Adventure. Aventuras. Adventure. Poco. Bit. Poco. Bit. Respiración. 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 Breathe. Costa. Coast. Costa. Coast. Ley. Law. Ley. Law. Dos veces. Twice. Twice. Dos veces. Twice. Barro. Mud. Barro. Mud. Carrera. Race. Carrera. Race. Possible. 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 Marzo. March. Marzo. March. Carril. Rail. Carril. Rail. Silencio. Silence. Silencio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Hueso. Bone. Hueso. Bone. Romántico. Romantic. 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 Peligro. Danger. Peligro. Danger. Doblez. Fold. Doblez. Fold. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Possible. 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 Marzo. Marzo. March. Carril. Carril. Rail. Silencio. Silencio. Silence. Evitar. 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 Hueso. Hueso. Bone. Romántico. Romántico. Romantic. Peligro. Peligro. Danger. Doblez. 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 Fold. Concurso. Concurso. Contest. Possible. 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 Marzo. 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 March. Marzo. Carril. Rail. Carril. Rail. Silencio. Silence. Silencio. Silence. Silence. Evitar. 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 Hueso. Bone. Hueso. Bone. Romántico. Romantic. Romántico. Romantic. peligro peligro doblez doblez concurso concurso darse cuenta de bendecir bendecir tímido tímido razón razón reason tecnología technology tecnología technology cuenco bowl cuenco bowl varios various varios various various envolver wrap envolver wrap giro twist giro twist algún lado somewhere algún lado somewhere darse cuenta de darse cuenta de bendecir 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 Tecnología, 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 cuenco, 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 bol, varios, 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 envolver, envolver, wrap, giro, giro, twist, algún lado, algún lado, somewhere, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, bendecir, bless, bendecir, bless, tímido, shy, tímido, shy, razón, reason, razón, reason, Tecnología, technology, tecnología, technology, cuenco, bowl, cuenco, bowl, varios, various, varios, varios, various, envolver, wrap, envolver, wrap, giro, twist, giro, twist, algún lado, somewhere, algún lado, somewhere, realce, highlight, realce, highlight, repollo, cabbage, repollo, cabbage, repollo, cabbage, dividir, divide, dividir, divide, en lugar, instead, en lugar, instead, en lugar, instead, suelto, loose, suelto, loose, tortuga, turtle, tortuga, turtle, turtle, anunciar, announce, anunciar, anunciar, announce, relación, relationship, relación, relationship, capítulo, chapter, capítulo, chapter, amanecer, dawn, amanecer, dawn, amanecer, dawn, realce, 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 highlight, repollo, 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 cabbage, dividir, 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 divide, divide, en lugar, en lugar, en lugar, instead, suelto, 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 loose, Tortuga. Tortuga. Turtle. Anunciar. Anunciar. Announce. Relación. Relación. Relationship. Capítulo. Capítulo. Chapter. Amanecer. Amanecer. Dawn. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Repollo. Cabbage. Repollo. Cabbage. Dividir. Divide. 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 En lugar. Instead. En lugar. Instead. Suelto. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Tortuga. Turtle. Tortuga. Turtle. Anunciar. Announce. 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 Relación. Relación. Relationship. Relación. Relationship. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Amanecer. Dawn. Amanecer. Dawn. Valiente. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Orar. Pray. Orar. Pray. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Tarea. Task. Tarea. Task. Disminución. Decrease. Disminución. Decrease. Alcance. Alcance. Scope. Alcance. Scope. Apenas. Hardly. Apenas. Hardly. Suelo. Soil. Suelo. Soil. Valiente. Valiente. Brave. Continuar. Continuar. Continue. Perdonar. Perdonar. Forgive. Orar. Orar. Pray. Lograr. 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 Achieve. Tarea. Tarea. Task. Disminución. Disminución. Decrease. Alcance. 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 Scope. Apenas. Apenas. Hardly. Suelo. Suelo. Soil. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Continuar. 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 Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Orar. Pray. Orar. Pray. Lograr, achieve, lograr, achieve. Tarea, task, tarea, task. Disminución, decrease, disminución, decrease. Alcance, scope, alcance, scope. Apenas, hardly, apenas, hardly. Suelo, soil, suelo. Soil, accidente, accidente. Accident, oportunidad. Chance, oportunidad. Chance, maceta. Pot, maceta. Pot, el respeto. Respect, el respeto. Respect. Tiburón, shark. Tiburón, shark. Mientras, while. Mientras, while. Mayor, senior. Mayor, senior. Aumento, raise. Aumento, raise. Dentro, within. Dentro, within. Paquete, pack. Paquete, pack. Accidente, accidente. Accidente. Accident, oportunidad. Oportunidad. Chance, maceta. Maceta. Pot, el respeto. El respeto. Respect. Tiburón. Tiburón. Shark. Mientras. Mientras. While, mayor. 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 Senior. Aumento. Aumento. Raise. Dentro. Dentro. Within. Paquete. 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 Pack. Accidente. Accident. Accidente. Accident. Oportunidad. Chance. Oportunidad. Chance. Maceta. Pots. Maceta. Maceta. Pot. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Tiburón. Shark. Tiburón. Shark. Shark. Mientras. 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 Mayor. Senior. Mayor. Senior. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Dentro. Dentro. Within. Paquete. Pack. 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 Celula. Cell. Celula. Sala. Frontera. Excepto. Despertar. Riqueza. Tender. Necesario. 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 En efecto. Indeed. Idioma. Language. Idioma. Language. Celula. Celula. Sala. 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 All. Frontera. 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 Excepto. Excepto. Except. Despertar. 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 Wake. Riqueza. Riqueza. Wealth. Tender. Tender. Tend. Necesario. 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 En efecto. En efecto. Indeed. idioma idioma language celula cel celula cel sala all sala all frontera border frontera border excepto 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 except despertar wake despertar wake riqueza wealth riqueza wealth tender tend tender tend necesario necessary 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 en efecto indeed indeed en efecto indeed indeed idioma 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 language es esfuerzo effort esfuerzo effort proteger 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 funcionar operate funcionar asistir asistir attend asistir attend personalizado 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 custom personalizado tratar treat tratar treat marca 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 brand tormenta storm tormenta storm produce 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 relativo 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 relative esfuerzo 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 proteger 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 protect, funcionar, funcionar, operate, asistir, asistir, attend, personalizado, personalizado, tratar, treat, marca, brand, tormenta, tormenta, storm, produce, produce, relativo, relativo, relative, esfuerzo, effort, esfuerzo, effort, proteger, protect, proteger, protect, funcionar, operate, funcionar, operate, asistir, attend, asistir, attend, personalizado, custom, personalizado, custom, tratar, treat, tratar, treat, marca, brand, marca, brand, tormenta, storm, tormenta, storm, storm, produce, 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 relativo, relative, relativo, relative, ver, view, ver, view, cuadro, frame, cuadro, frame, basura, trash, basura, trash, rango, rank, rank, rango, rank, celebrar, celebrate, celebrar, celebrate, clima, climate, clima, climate, reduce, 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 alabanza, praise, alabanza, praise, alabanza, praise, comunicar, communicate, 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 deprimido, depressed, Deprimido. Ver. View. Cuadro. Frame. Basura. Trash. Rango. Rango. Rank. Celebrar. Celebrar. Celebrate. Clima. Clima. Climate. Reducir. Reducir. Alabanza. Alabanza. Praise. Comunicar. 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 Communicate. Deprimido. Deprimido. Depressed. Ver. View. Ver. View. Cuadro. 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 Frame. Basura. Trash. Basura. Trash. Trash. Rango. Rank. Rango. Rank. Rank. Celebrar. Celebrate. 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 Clima. Climate. Climate. Clima. Climate. Reducir. Reduce. Reducir. Reduce. Alabanza. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Depressed. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Entrada. Input. Anfitrión. Host. Anfitrión. Host. Ruta. 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 Rute. Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Propósito. Propósito. propósito, purpose, grosero, rude, grosero, rude, picante, spicy, picante, spicy, despierto, despierto. Awake. Hilo. Hilo. Thread. Decidir. Decidir. Decide. Entrada. Entrada. Input. Anfitrión. Anfitrión. Host. Ruta. Ruta. Root. Modelo. Modelo. Pattern. Propósito. Propósito. Purpose. Grosero. Grosero. Rude. Picante. Picante. Spicy. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Decidir. 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 Decide. Entrada. Input. Entrada. Input. Anfitrión. Host. Anfitrión. Host. Host. Ruta. Root. 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 Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Grosero. Grosero. Rude. Grosero. Grosero. Rude. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Explique. Explain. Explique. Explain. Impresionar. Impresionar. Impres. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Resultado. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Tapa. Tapa. Lid. Decepcionado. Decepcionado. Disappointed. Caridad. Caridad. Charity. Explique. 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 Explain. Impresionar. 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 Impress. Multiplicar. Multiplicar. Desplegue. Resultado. 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 Alma. 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 Soul. Sujetar. Sujetar. abandoned. Fasten todo, todo. Hole. Tapa, lid. Tapa, lid. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Explique. Explain. Explique. Explain. Impresionar. Impresionar. Impres. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Resultado. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Sujetar. Fasten. Fasten. Sujetar. Fasten. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Reparar. Reparar. Repair. 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 Curva. Bend. Curva. Bend. Comunidad. Community. Comunidad. Community. Plano. Plano. Flat. Plano. Flat. Grabar. Record. Grabar. Record. Pertenecerá. Pertenecerá. Valor. Worth. Valor. Worth. Crear. Create. Crear. Create. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Proporcionar. Proporcionar. Provide. Reparar. Reparar. Repair. Curva. Curva. Bend. Comunidad. Comunidad. Community. Plano. Plano. Flat. Grabar. Grabar. Record. Pertenecerá. Pertenecerá. Valor. Valor. Worth. Crear. 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 Retirar. 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 Remove. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Reparar. 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 Repair. Curva. 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 Bend. Curva. Bend. Comunidad. Community. Comunidad. Comunidad. Community. Plano. Plano. Flat. Grabar. Record. Grabar. Record. Pertenecerá. Pertenecerá. Valor. Worth. Valor. Worth. Crear. Create. Crear. Create. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Aunque. Though. Aunque. Though. Completar. Complete. Completar. Complete. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Médico. Medical. Médico. Medical. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Precio. 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 Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Aunque. Aunque. Though. Completar. Completar. Experimentar. 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 Parecer. Parecer. Seem. Confundir. 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 Confuse. Nombrar. Nombrar. Appoint. Médico. Médico. Medical. Retrasar. Retrasar. Delay. Precio. 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 Enterrar. Enterrar. Bury. Aunque. Though. Aunque. Though. Completar. Complete. Completar. Complete. Experimentar. 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 Experiment. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Confuse. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Médico. Medical. Médico. Medical. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Precio. Price. Precio. Price. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Experiencia. Experience. Experiencia. Experience. Hasta que. Till. Hasta que. Till. Quejar. Complain. Quejar. Complain. Considerar. Regard. Considerar. Regard. Palillo. Chopstick. Palillo. Chopstick. Exprimir. Express. Exprimir. Express. Documento. Document. Documento. Document. Empresa. Company. Empresa. Company. A pesar de que. Although. A pesar de que. Although. So. Tarifa. Rate. Tarifa. Rate. Experiencia. 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 Experience. Hasta que. Hasta que. Till. Quejar. 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 Complain. Considerar. 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 Regard. Palillo. 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 Chopstick. Exprimir. 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 Documento. 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 Document. Empresa. 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 Company. A pesar de que. A pesar de que. Tarifa. Rate. Experiencia. Experience. Experiencia. Experience. Hasta que. Till. Hasta que. Till. Quejar. Complain. Quejar. Complain. Considerar. Regard. Considerar. Regard. Palillo. Chopstick. Palillo. Chopstick. Exprimir. Express. Exprimir. Express. Documento. Document. Documento. Document. Empresa. 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 A pesar de que. Although. A pesar de que. Although. Tarifa. Rate. Tarifa. Rate. Préstamo. Loan. Préstamo. Loan. Almohada. Illow. Almohada. Illow. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Admitir. Admit. Admitir. Admit. Fluir. Flow. Fluir. Flow. Más bien. Rather. Más bien. Rather. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Empleado. Clerk. Empleado. Clerk. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deal. Compartir. Share. Compartir. Share. Préstamo. Préstamo. Loan. Almohada. Almohada. Illow. Intercambiar. Intercambiar. Exchange. Admitir. 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 Fluir. Admit. Fluir. 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 Más bien. Más bien. Más bien. Tesoro. Tesoro. Empleado. 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 Acuerdo. Acuerdo. Deal. Compartir. Compartir. Share. Préstamo. Préstamo. Loan. Préstamo. Almohada. Illo. Almohada. Illo. Intercambiar. 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 Admitir. Admit. 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 Fluir. Flow. Fluir. Flow. Más bien. Más bien. Más bien. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Empleado. Clerk. Empleado. Clerk. Acuerdo. Deal. Deal. Acuerdo. Deal. Compartir. Share. Compartir. Share. Competir. Compete. Compete. Engañar. Deceive. Engañar. Deceive. Servir. 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 Serve. Complejo. Complex. Complejo. Complex. Daño. Harm. Daño. Harm. Emisión. Broadcast. Emisión. Broadcast. Realizar. Perform. Realizar. Perform. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Apuesta. Bet. Apuesta. Bet. Avergonzado. Ashamed. Avergonzado. Ashamed. Competir. Competir. Compete. Engañar. Engañar. Deceive. Servir. 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 Complejo. 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 Complex. Daño. 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 Harm. Emisión. Emisión. Broadcast. Realizar. 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 Perform. Sentido. 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 Sense. Apuesta. 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 Bet. Avergonzado. 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 Ashamed. Competir. Compete. Competir. Compete. 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 Engañar. Engañar. Deceive. Engañar. Deceive. Servir. 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 Serve. Complejo Complex Complejo Complex Daño Harm Daño Harm Emisión Broadcast Emisión Broadcast Realizar Perform Realizar Perform Sentido Sense Sentido Sense Apuesta Bet Apuesta Bet Avergonzado Ashamed Avergonzado Ashamed Complicado Complicated Complicado Complicated Deliberar Deliberate Deliberar Deliberate Igual Equal 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 Emocionado Excited Emocionado Excited Píldora Pill Píldora Pill Cargar Charge Cargar Charge Señor 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 Lord Conversación 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 Soldado Soldier Soldado Soldier Espacio Space Espacio Space Complicado 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 Deliberar Deliberar Deliberate Igual Igual Equal Equal Emocionado 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 Excited Píldora 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 Pill Cargar 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 Señor 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 Lord breaking conversación Foreional Conversación Conversación Soldado, soldado, soldier, espacio, espacio, space, complicado, complicated, complicado, complicated, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, igual, equal, igual, equal, emocionado, excited, emocionado, excited, píldora, pill, píldora, pill, cargar, charge, cargar, charge, señor, lord, señor, lord, conversación, 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 soldado, soldier, soldado, soldier, espacio, 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 space, mordedura, bite, mordedura, bite, contacto, 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 contact, hoja, sheet, hoja, sheet, prensa, press, prensa, press, ancho, broad, ancho, broad, tener éxito, succeed, tener éxito, succeed, mediante, through, mediante, through, capitan, 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 capitán, capitan, captain, cabitan, robar, steel, robar, steel, robar, steal, hala, wing, hala, wing, mordedura, 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 Bite. Contacto. Contacto. Contact. Hoja. Hoja. Sheet. Prensa. Prensa. Press. Ancho. Ancho. Broad. Tener éxito. Succeed. Mediante. Mediante. Through. Capitán. Capitán. Captain. Robar. Robar. Steal. Hala. Hala. Wing. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Hoja. Sheet. Hoja. Sheet. Prensa. Press. Prensa. Press. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Tener éxito. Succeed. Tener éxito. Succeed. Mediante. Through. Mediante. Through. Capitán. 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 Captain. Robar. Steal. Robar. Robar. Steal. Hala. Wing. Hala. Wing. Hala. Wing. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Ejército. Army. Ejército. Army. Army. Trueno. Thunder. Thunder. Trueno. Thunder. Diligente. Diligent. Diligente. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. Descubrir. Discover. Descubrir. Descubrir. Promesa. 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 Promes. Gigante. Giant. Gigante. Gigante. Giant. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Cold-y. Nervoso. Yucro. Nervy. Pó Damn. Nervioso. 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 Cerv Lazio. Nerverer. Encanto. 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 Charm. Ejército. 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 Army, trueno, trueno. Thunder, diligente, diligente. Diligent, a no ser que, a no ser que. Unless, descubrir, descubrir. Discover, promesa, promesa. Promise, gigante, gigante. Giant, perezoso, perezoso. Lazy, nervioso, nervioso. Nervous, encanto. Charm, encanto. Charm, ejército. Army, ejército. Army, trueno. Thunder, trueno. Thunder, diligente. Diligent, diligente. Diligent, a no ser que. Unless, a no ser que. Unless, descubrir. Discover, descubrir. Discover, promesa. Promise, promesa. Promise. Gigante, giant. Gigante, giant. Perezoso. Lazy, perezoso. Lazy, perezoso. Nervioso. Nervous. Nervioso. Nervous. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Mueble. Furniture. Mueble. Furniture. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Disease. Nido. Nest. Nido. Nest. Revisión. Review. Revisión. Review. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Quizás. Perhaps. Quizás. Perhaps. Isla. Island. Island. Isla. Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Alcalde. Mayor. Alcalde. Mayor. Multitud. Multitud. Crowd. Mueble. 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 Furniture. Enfermedad. Enfermedad. Disease. Nido. 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 Nest. Revisión. 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 Océano. 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 ¡Graduate! ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Mayer! ¡Multitud! ¡Crowed! ¡Multitud! ¡Crowed! ¡Mueble! ¡Furniture! ¡Mueble! ¡Furniture! ¡Enfermedad! ¡Disease! ¡Enfermedad! ¡Disease! ¡Nido! ¡Nerst! ¡Nido! ¡Nerst! ¡Revisión! ¡Review! ¡Revisión! ¡Review! ¡Océano! 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 ¡Quizás! ¡Perhaps! ¡Quizás! ¡Perhaps! ¡Isla! 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 ¡Island! graduado graduate alcalde mayor raíz tonto dumb tonto dumb aparecer appear aparecer appear arena sand arena sand problema trouble problema trouble cerrar shut cerrar shut pelea coral pelea coral dormido asleep dormido asleep lavandería 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 planeta planeta planet planet raíz raíz root Tonto, tonto. Dumb. Aparecer, aparecer. Appear. Arena, arena. Send. Problema, problema. Trouble, cerrar. Cerrar. Shut. Pelea, pelea. Coral. Dormido, dormido. Asleep. Lavandería, lavandería. Laundry. Planeta, planeta. Planet. Raíz. Root. Raíz. Root. Tonto. Dumb. Tonto. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Arena. Sand. Arena. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Cerrar. 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 Shut. Pelea. Coral. Pelea. Coral. Dormido. Asleep. Dormido. Lavandería. Asleep. Lavandería. Mandry. Lavandería. Mandry. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Disparar. Shoot. Disparar. Shoot. superficie, surface, superficie, surface, crudo, raw, crudo, raw, ducha, shower, ducha, shower, costo, cost, cost, red, net, red, net, huésped, guest, huésped, guest, palacio, palace, palacio, palace, público, public, público, public, en contra, against, en contra, against, disparar, disparar, shoot, superficie, superficie, surface, crudo, crudo, raw, ducha, ducha, shower, costo, cost, red, red, net, huésped, 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 guest, palacio, palacio, palace, público, público, public, en contra, en contra, en contra, against, disparar, shoot, disparar, shoot, superficie, surface, superficie, surface, superficie, surface, crudo, raw, crudo, raw, rato, 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 r Guest, huésped, guest, palacio, palace, palacio, palace, público, public, público, public, en contra, against, en contra, against, de acuerdo a, according to, de acuerdo a, according to, deuda, debt, deuda, debt, culpa, fault, culpa, fault, regalo, gift, regalo, gift, templado, mild, templado, mild, pegar, paste, pegar, paste, sacudir, shake, sacudir, shake, objetivo, target, objetivo, target, adulto, adult, 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 rama, branch, rama, branch, de acuerdo a, de acuerdo a, according to, deuda, deuda, culpa, 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 fault, regalo, regalo, gift, templado, 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 mild, pegar, 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 paste, sacudir, 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 shake, objetivo, objetivo, target, adult, 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 rama, 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 branch, de acuerdo a, according to, de acuerdo according to, deuda, 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 debt, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault. regalo, gift, regalo, gift. templado, mild, templado, mild, pegar, paste, pegar, paste, sacudir, shake, sacudir, shake, objetivo, target, objetivo, target, adulto, adult, 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 rama, branch, rama, branch, desierto, desert, desert, justa, fair, justa, fair, grado, grade, grado, grade, instante, instant, instante, instant, camino, path, camino, path, gritar, shout, gritar, shout, gusto, taste, gusto, taste, asesorar, advise, asesorar, advise, calma, calm, calma, calm, diablo, devil, diablo, devil, desierto, 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 desert, justa, justa, fair, grado, grado, grade, instante, 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 instant, camino, 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 path, gritar, gritar, asesorar, shout, gusto, 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 taste, asesorar, 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 advice, calma, 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 calm, calm, diablo, 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 devil, desierto, desert, 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 justa, fair, justa, fair, justa, fair, justa, fair, grado, grade, grado, grade, instante, 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 camino, path, camino, path, camino, path, gritar, shout, gritar, shout, Gusto. Taste. Gusto. Taste. Asesorar. Advise. Asesorar. Advise. Calma. Calm. Calma. Calm. Diablo. Devil. Diablo. Devil. Fallar. Fail. Fallar. Fail. Gramática. Grammar. Gramática. Grammar. Internacional. 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 International. Estado anímico. Mood. Estado anímico. Mood. Paz. Peace. Paz. Peace. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Impuesto. Tax. Impuesto. Tax. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. Cancelar. 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 Saludar. Greed. Saludar. Greed. Fallar. Fallar. Fail. Gramática. 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 Grammar. Internacional. 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 Estado anímico. Estado anímico. Mood. Paz. 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 Peace. Sencillo. 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 Simple. Impuesto. 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 Tax. Temeroso. 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 Afraid. Cancelar. Cancelar. Saludar. Cancel. Saludar. 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 Greed. Fallar. Fail. Fail. Fallar. Fail. Gramática. Gramática. Grammar. 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 Paz. 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 Peace. Sencillo. Simple. Impuesto. Tax. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. Cancelar. Cancelar. Cancel. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Introducir. Introduce. Introduce. Movimiento. Motion. Soltero. Single. Soltero. Single. Cosa. Bing. Cosa. Bing. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Compañero. Fellow. Compañero. Fellow. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Uña. Nail. Uña. Nail. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Introducir. Introducir. Introduce. Movimiento. Movimiento. Soltero. 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 Single. Cosa. 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 Bing. Cabar. 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 Dig. Compañero. 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 Fellow. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. 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 Pl Introduce. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Soltero. Single. Soltero. Single. Cosa. Thing. Cosa. Thing. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Compañero. Fellow. Compañero. Fellow. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Uña. Nail. Uña. Nail. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Lavabo. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Techo. Sewing. Techo. Sewing. Dozen. 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 Eat. Item. Estrecho. Narrow. Estrecho. Narrow. Veneno. Poison. Veneno. Poison. Sitio. Site. Sitio. Site. Además. Also. Además. Also. Ceremonia. Ceremony. Ceremonia. Ceremony. Lavabo. 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 Sink. Herramienta. Herramienta. Tool. Techo. Techo. Sewing. Docena. Docena. Dozen. Eat. Eat. Item. Estrecho. 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 Narrow. Veneno. Veneno. Poison. Sitio. Sitio. Sight. Además. Además. Also. Ceremonia. Ceremonia. Ceremony. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Herramienta. Herramienta. Tool. Techo. Sewing. Techo. Sewing. Docena. Dozen. Docena. Dozen. Poison. It. It. Item. Estrecho. Narrow. Estrecho. Narrow. Veneno. Poison. Veneno. Poison. Sitio. 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 Site. Además. Also. Además. Also. Ceremonia. Ceremony. Ceremonia. Ceremony. Ceremonia. Farmaco. Drug. Farmaco. Drug. Vuelo. Flight. Vuelo. Flight. Guía. Guide. Guía. Guide. Nación. Nation. Nación. Población. Población. Population. Población. Population. Situación. Situation. Situación. Situation. Comercio. Trade. Comercio. Trade. Entretener. Amuse. Entretener. Amuse. Personaje. Character. Personaje. Character. Durante. During. Durante. During. Fármaco. Fármaco. Población. Vuelo. Vuelo. Flight. Guía. Guía. Guide. Nación. Nación. Nation. Población. Población. Population. Situación. Situación. Situation. Comercio. Comercio. Trade. Entretener. Entretener. Amuse. Personaje. 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 Character. Durante. 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 During. Fármaco. Drug. Fármaco. Drug. Vuelo. 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 Flight. Vuelo. Guía. Guide. Guía. Guide. Nación. Nation. Nación. Nation. Población. Población. Population. Población. Population. Situación. Situation. Situación. Situation. Comercio. Trade. Comercio. Trade. Entretener. 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 Amuse. Personaje. Character. Personaje. Character. Durante. During. Durante. During. Inundar. 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 Flood. Habito. Habit. Habito. Habit. Salir. Leave. Salir. Leave. Armada. Navy. Navy. Armada. Navy. Polvo. Powder. Polvo. Powder. Habilidad. Skill. Habilidad. Skill. Uniforme. Uniform. Uniforme. Uniform. Ángulo. Ángulo. Angle. Angle. Harina. Flower. Harina. Flower. Encargarse de. Handle. Encargarse de. Handle. Inundar. Inundar. Flood. Habito. Habito. Habit. Salir. Salir. Leave. Armada. Armada. Navy. Polvo. 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 Powder. Habilidad. Habilidad. Skill. Uniforme. Uniforme. Uniform. Ángulo. 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 Harina. Harina. Flour. Encarnarse de. Encargarse de Handle Inundar Flood Inundar Flood Hábito Habit Habito Habit Salir Leave Salir Leave Armada Navy Armada Navy Polvo Powder 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 Habilidad Skill Habilidad Skill Uniform 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 Angulo Angle Angulo Angle Harina Flower Flower Encargarse de Handle Encargarse de Handle Longitud Length 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 Vecino 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 Neighbor Preferir Prefer 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 Esclavo Slave 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 Unidad 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 Equilibrar Balance Equilibrar Balance Acortar Acortar Clip Acortar Clip Aguila Eagle Aguila Eagle Aguila Atención Focus Atención Focus Ocurrir Happen Ocurrir Happen Longitud Longitud Length Vecino Vecino Neighbor Prefer 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 Esclavo 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 Slave Unidad 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 Equilibrar Equilibrar balance, acortar, acortar, clip, águila, águila, eagle, atención, atención, focus, ocurrir, ocurrir, happen, longitude, length, longitude, length, vecino, neighbor, vecino, neighbor, preferir, 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 esclavo, slave, esclavo, slave, unidad, unit, unidad, unit, equilibrar, balance, equilibrar, balance, acortar, clip, acortar, clip, águila, eagle, águila, eagle, atención, focus, atención, focus, ocurrir, happen, ocurrir, happen, nivel, level, nivel, level, ninguno, neither, ninguno, neither, director de escuela, principal, director de escuela, principal, resbalón, slip, resbalón, slip, universo, universe, universo, universe, barbero, barber, barbero, barber, 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 pista, clue, pista, clue, pista, clue, codo, elbow, codo, elbow, codo, elbow, fuerza, force, force, fuerza, force,ütz, force, cielo, heaven, celle, heaven,結 let's give your force, force, physical, force, force, level, heaven, heaven, cielo, heaven, ciel, heaven, nivel, 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 Ninguno. Director de escuela. Principal. Resbalón. Universo. Universo. Barbero. Barber. Pista. Clue. Elbow. Elbow. Fuerza. Force. Cielo. Cielo. Heaven. Nivel. Level. Nivel. Level. Ninguno. Neither. Ninguno. Neither. Director de escuela. Principal. Principal. Director de escuela. Principal. Resbalón. Slip. Resbalón. Slip. Universo. Universe. Universe. Universo. Universe. Barbero. Barber. Barbero. Barber. Pista. Clue. Pista. Clue. Codo. Elbow. Codo. Elbow. Fuerza. Fuerza. Force. Fuerza. Force. Cielo. Heaven. Cielo. Heaven. Probable. Likely. Probable. Likely. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Principio. Principal. Principio. Principal. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Superior. Upper. Carbon. Coal. Carbon. Coal. 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 Elemento. Element. Element. Pronóstico. Forecast. Pronóstico. Forecast. Historia. 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 Lista. List. Lista. List. Probable. Probable. Likely. Cabecear. Cabecear. No. Pod. Principio. 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 Fumar. 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 Smoke. Superior. Superior. Upper. Carbon. Carbón. Coal. Elemento. Elemento. Element. Pronóstico. Pronóstico. Forecast. Historia. 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 Lista. Lista. List. Probable. Likely. Probable. Likely. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Principio. Principal. Principio. Principal. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Elemento. Element. Elemento. Element. Pronóstico. Forecast. Pronóstico. Forecast. Forecast. Historia. History. Historia. History. Lista. List. Lista. List. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Basic. 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 Común. 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 Más. Else. Más. Else. Exterior. Foreign. Exterior. Foreign. Agujero. Agujero. Hall. Recordar. Remind. Recordar. Remind. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Útil. Useful. Útil. Useful. Trastornado. Trastornado. Upset. Basic. 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 Común. 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 Más. Más. Else. Exterior. Exterior. Agujero. 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 Recordar. Recordar. Remind. Darse cuenta. Darse cuenta. Notice. Sociedad. Sociedad. Society. Útil. Útil. Useful. Trastornado. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Basic. 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 Común. Common. Común. Common. Más. Else. Más. Else. Exterior. Foreign. Exterior. Foreign. Agujero. Hole. Agujero. Hole. Recordar. Remind. Recordar. Remind. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Útil. Useful. Útil. Useful. Abajo. Below. Abajo. Below. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Envidia. Envy. Envidia. Envy. Bloquear. Lock. Lock. Bloquear. Lock. Lock. Novela. Novel. 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 Papel. Role. Papel. Role. Especial. Special. Especial. Special. Victoria. Victoria. Victory. Junto a. Beside. Junto a. Beside. Algodón. Cotton. Algodón. Cotton. Abajo. Abajo. Below. Below. Correcto. 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 Envidia. Envidia. Envy. Bloquear. Bloquear. Locke. Novela. 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 Papel. Papel. Role. Especial. 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 Victoria. 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 Victory. Junto a. Junto a. Beside. Algodón. Algodón. Cotton. Cotton. Abajo. Below. Abajo. Below. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Envidia. Envy. Envidia. Envidia. Envy. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Novela. Novel. Novela. Novel. Papel. Role. Papel. Role. Especial. Special. Especial. 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 Victoria. Victoria. Victory. ¡Junto a! ¡Beside! ¡Algodón! ¡Cotton! ¡Algodón! ¡Cotton! ¡Fortuna! 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 ¡Salto! ¡Hop! ¡Salto! ¡Hop! ¡Principal! ¡Main! ¡Principal! ¡Main! ¡Nuez! ¡Nut! ¡Nuez! ¡Nut! ¡Fila! ¡Row! ¡Fila! ¡Row! ¡Paso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pasó! ¡Suscríbete! ¡Pueblo! ¡Village! ¡Pueblo! ¡Village! ¡Más allá! ¡Beyond! ¡Más allá! ¡Beyond! ¡Pareja! ¡Couple! ¡Pareja! ¡Couple! ¡Evento! ¡Evento! ¡Event! ¡Evento! ¡Event! ¡Fortuna! ¡Fortuna! ¡Fortune! ¡Salto! ¡Salto! ¡Hop! ¡Principal! ¡Principal! ¡Main! ¡Nuez! ¡Nuez! ¡Nut! ¡Fila! ¡Fila! ¡Row! ¡Paso! ¡Paso! ¡Pueblo! 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 ¡Village! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Beyond! ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Couple! ¡Evento! ¡Evento! ¡Event! ¡Fortuna! ¡Fortune! ¡Fortuna! ¡Fortune! ¡Salto! ¡Hop! ¡Salto! ¡Hop! ¡Principal! ¡Main! ¡Principal! ¡Main! ¡Nuez! ¡Nut! ¡Nuez! ¡Nut! ¡Fila! ¡Row! ¡Fila! ¡Row! ¡Paso! ¡Paso! ¡Stab! ¡Paso! ¡Stab! ¡Pueblo! ¡Village! ¡Pueblo! ¡Village! ¡Más allá! ¡Beyond! ¡Más allá! ¡Beyond! ¡Pareja! ¡Couple! ¡Couple! ¡Pareja! ¡Couple! ¡Evento! ¡Event! ¡Evento! ¡Event! ¡Congelar! ¡Friez! ¡Congelar! ¡Friez! ¡Sin embargo! ¡However! ¡Sin embargo! ¡However! ¡Masculino! ¡Male! ¡Masculino! ¡Male! ¡Oferta! ¡Ofer! ¡Oferta! ¡Ofer! ¡Frotar! ¡Rub! ¡Frotar! ¡Rub! ¡Volumen! 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 ¡Cuenta! ¡Bill! ¡Cuenta! ¡Bill! ¡Excitar! ¡Excite! ¡Excitar! ¡Excite! ¡Ganancia! ¡Gain! ¡Ganancia! ¡Gain! ¡Imagina! 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 ¡Congelar! ¡Congelar! ¡Friez! ¡Sin embargo! ¡Sin embargo! ¡Masculino! 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 ¡Male! ¡Oferta! ¡Oferta! ¡Ofer! ¡Frotar! ¡Frotar! ¡Volumen! 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 ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Bill! ¡Excitar! ¡Excitar! excite ganancia ganancia gain imagina imagina imagine congelar freeze congelar freeze sin embargo however sin embargo however masculino male masculino male oferta offer oferta offer frotar rub frotar rub volumen 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 cuenta bill cuenta bill excitar excite 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 ganancia gain ganancia gain imagina imagine imagina imagine manera manner 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 orden order 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 seguro safe seguro safe huelga strike huelga strike huelga strike exercise brecha gab brecha gab importante important 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 casar 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 marry casar manera 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 grano latino mas Wheat. Cultivo. Cultivo. Crop. Ejercicio. Ejercicio. Exercise. Brecha. Brecha. Gap. Importante. Importante. Casar. Casar. Marry. Manera. 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 Manor. Orden. Order. Order. Seguro. Safe. Seguro. Safe. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Trigo. Wheat. Trigo. Wheat. Cultivo. Crop. Cultivo. Crop. Ejercicio. 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 Exercise. Brecha. Gap. Brecha. Gap. Importante. 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 Salvar. Save. Tema. Subject. Tema. Subject. Cuando. Whenever. Soplo. Low. Soplo. Low. Existe. 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 Reunir. 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 Gather. Incrementar. Increase. 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 Partido. Match. Partido. Match. Partido. Match. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Propio. Propio. Own. Salvar. Salvar. Tema. 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 Subject. Cuando. 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 Whenever. Soplo. 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 Low. Existe. 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 Reunir. 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 Gather. Incrementar. Incrementar. Increase. Partido. 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 Match. Dolor. 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 Pain. Propio. Own. Propio. Own. Salvar. Salvar. Save. Salvar. Save. Salvar. Save. Tema. Subject. Tema. Tema. Subject. Cuando. Cuando. Whenever. Cuando. Whenever. Cuando. Whenever. Whenever. Soplo. Low. Soplo. Low. Soplo. Low. Existe. 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 reunir, gather, reunir, gather, incrementar, increase, incrementar, increase, partido, match, partido, match, dolor, pain, dolor, pain, secreto, secret, secreto, secret, suma, sum, bomba, bomb, 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 muerto, dead, muerto, dead, hecho, packed, hecho, packed, independiente, 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 comida, meal, comida, meal, perdón, pardon, perdón, pardon, cola, tail, cola, tail, sabiduría, wisdom, sabiduría, wisdom, secreto, secreto, secret, suma, suma, sum, bomba, bomba, bomb, muerto, 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 dead, hecho, 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 fact, independiente, 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 comida, 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 meal, perdón, 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 pardon, cola, cola, sabiduría, 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 wisdom, secreto, 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 Secret. Suma. 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 Bomba. Bomb. Bomba. Bomb. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Hecho. Fact. Hecho. Fact. Independiente. Independent. Independiente. Independent. Comida. Meal. Comida. Meal. Perdón. Pardon. Perdón. Pardon. Cola. Tail. Cola. Tail. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Ácido. Ácido. Acid. Ácido. Acid. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. Depender. Depend. Depender. Depend. Sobre. Sobre. Envelope. Envelope. Sobre. Envelope. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Conferencia. Lecture. Conferencia. Lecture. Debería. Debería. Ought. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincero. Sincere. Sincero. Sincere. Admirar. Admirar. Admire. Admirar. Admire. Ácido. Ácido. Acid. ¿Por qué? ¿Por qué? Cause. Depender. Depender. Depend. Sobre. Sobre. Envelope. Culpable. Culpable. Guilty. Conferencia. Conferencia. Lecture. Debería. Debería. Ought. Trimestre. Trimestre. Quarter. Sincero. Sincero. Sincere. Admirar. Admirar. Admire. Ácido. Ácido. Acid. Acid. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. Depender. Depend. Depender. Depend. Sobre. Sobre. Envelope. Sobre. Envelope. Sobre. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Conferencia. Lecture. Conferencia. Lecture. Debería. Debería. Ought. Debería. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Sincero. Sincere. Sincero. Admirar. Sincere. Admirar. Admire. Admirar. Admire. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Describir. Describe. Describir. Describe. Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. Colgar. Hang. Colgar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Rarely. 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 Leve. Slight. Leve. Slight. Tradición. 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 Ventaja. Advantage. Ventaja. Advantage. Ciudadano. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Reto. Reto. Challenge. Describir. Describir. Describe. Ambiente. Ambiente. Environment. Colgar. Colgar. Hang. Superar. Superar. Overcome. Raramente. Raramente. Rarely. Leve. Leve. Slight. Tradición. 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 Ventaja. Ventaja. Advantage. Ciudadano. 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 Reto. Challenge. Reto. Challenge. Describir. Describe. Describir. Describe. Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. Colgar. Hang. Colgar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Raramente. Rarely. Rarely. Leve. Slight. Leve. Slight. Tradición. 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 ventaja, advantage, ventaja, advantage, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, exacto, exact, exact, puerto, arbor, puerto, arbor, lógico, logical, lógico, logical, pálido, pale, pálido, pale, recibir, receive, recibir, receive, transporte, transportation, transporte, transportation, permitir, allow, permitir, allow, comparar, compare, comparar, compare, dedicar, devote, dedicar, devote, tacón, eel, tacón, eel, exacto, exacto, exact, puerto, puerto, arbor, lógico, lógico, pálido, 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 pale, recibir, recibir, receive, transporte, 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 transportation, permitir, 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 allow, comparar, comparar, compare, care, dedicar, 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 devote, tacón, 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 eel, exacto, exact, 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 puerto, arbor, puerto, arbor, puerto, arbor, puerto, arbor, lógico, magical, magico, 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 pálido, 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 recibir, receive, 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 transporte, transporte, transportation, transporte, 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 Permitir. Allow. Permitir. Allow. Comparar. Compare. Comparar. Compare. Dedicar. Devote. Dedicar. Devote. Tacón. Eel. Tacón. Eel. Pulmón. Lung. Pulmón. Lung. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Región. 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 Resolver. Solve. Resolver. Solve. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Cantidad. Amount. Cantidad. Amount. Componer. Compose. Componer. Compose. Diferente. 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 Altamente. Highly. Altamente. Highly. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Pulmón. Pulmón. Lung. Paciente. Paciente. Patiente. Región. 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 Resolver. 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 Solve. Confianza. 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 Trust. Cantidad. 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 Amount. Componer. 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 Compose. Diferente. 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 Ya. Diferente. Diferente. By. Gestionar. Diferente. Altamente. 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 Quvoorbeeld. Highly. Gestionar. Gestionar. Top 10. Manage. Dur remarks. Pulmón. lung, pulmón, lung, paciente, patient, paciente, patient, región, region, region, resolver, solve, resolver, solve, confianza, trust, confianza, trust, cantidad, amount, cantidad, amount, componer, compose, componer, compose, diferente, different, diferente, different, altamente, highly, altamente, highly, gestionar, manage, gestionar, manage, perfecto, perfect, perfect, lamentar, regret, lamentar, regret, dolorido, sore, dolorido, sore, en, on, en, on, antepasado, ancestor, antepasado, ancestor, concentrado, concentrate, concentrado, concentrate, fiebre, fever, fever, alquiler, higher, higher, alquiler, higher, masivo, massive, massive, period, 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 perfecto, perfecto, perfect, perfect, lamentar, 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 regret, dolorido, 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 sore, en, en, on, antepasado, 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 ancestor, concentrado, 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 concentrate, fiebre, fiebre, fever, alquiler, alquiler, higher, higher, masivo, 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 massive, periodo, period, period, perfecto, perfect, perfecto, 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 perfect, lamentar, lamentar, regret, Dolorido. Sore. Sore. On. Antepasado. Ancestor. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Fiebre. 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 Alquiler. Higher. Alquiler. Higher. Masivo. Massive. Massivo. Massive. Period. 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 Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vano. Bane. Vano. Bane. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Conectar. Connect. Conectar. Conectar. Desaparecer. 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 Disappear. Figura. Figure. Santo. Holy. Santo. Medicina. Permiso. Permanecer. Ordenar. Vano. Aplicar. Conectar. 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 Desaparecer. Desaparecer. Desapare. Figura. Figura. Figure. Santo. Santo. Holy. Medicina. Medicina. Medicine. Permiso. Permiso. Permit. Permanecer. 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 Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vano. Vano. Bane. Vano. Bane. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Aplicar. Connect. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Figura. Figure. figure santo holy medicina permiso permit permiso permit respuesta reply reply agrio sour agrio sour discutir argue discutir argue desastre disaster disaster aficionado fond aficionado fond mencionar mention 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 placer pleasure placer pleasure informe report informe report personal 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 staff variar vary vary consider resp ar jos tom Sour. Discutir. Discutir. Argue. Desastre. Desastre. Disaster. Aficionado. Aficionado. Fond. Mencionar. Mencionar. Mention. Placer. Placer. Pleasure. Informe. Informe. Report. Personal. Personal. Staff. Variar. Variar. Vari. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Desastre. 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 Aficionado. Fond. Aficionado. Fond. Mencionar. 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 Mencion. Placer. Pleasure. Placer. Pleasure. Informe. Report. Informe. Report. Informe. Report. Personal. Staff. Personal. Personal. Staff. Variar. 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 Vari. Cliente. Client. Cliente. 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 Client. Destruir. Destroy. Destruir. 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 Destroy. Exportar. Export. 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 Prisa. Haste. Prisa. Prisa. Haste. Pérdida. Loss Pérdida Loss Pasajero Passenger Pasajero Passenger Reforma Reform Reforma Reform Sólido Solid Sólido Solid Tendencia Trend Tendencia Trend Ayudar Assist Ayudar Assist Cliente Cliente Client Destruir Destruir Export 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 Prisa Prisa Haste Pérdida Pérdida Loss Pasajero 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 Passenger Reforma 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 Reform Sólido 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 Tendencia Tendencia Coimps Tendencia Siempre Ayudar 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 Ciento 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 using Destruir 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 Destroy, exportar, 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 export, prisa, haste, prisa, haste, pérdida, loss, pérdida, loss. Pasajero, 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 reforma, 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 reform, sólido, solid, sólido, solid, tendencia, trend, tendencia, trend, ayudar, assist, ayudar, assist, consistir, consist, 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 formar, form, form, ingresos, income, ingresos, income, mensaje, message, mensaje, message, contaminar, pollute, contaminar, pollute, escenario, stage, escenario, stage, violento, violent, 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 intento, attempt, intento, attempt, contiene, contain, contiene, contain, monitor, display, monitor, display, consistir, 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 consist, formar, formar, form, ingresos, 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 income, mensaje, 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 message, contaminar, 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 pollute, escenario, 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 stage, violento, violento, violent, intento, 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 attempt, contiene, 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 contain, monitor, 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 display, consistir, consist, 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 consistir, consist, 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 formar, form, 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 ingresos, ingresos, income, ingresos, income, ingresos, income, mensaje, message, mensaje, mensaje, message contaminar pollute pollute escenario stage stage violent 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 intento attempt intento attempt contiene contain 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 monitor display monitor display insistir insist 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 militar military 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 caucho rubber caucho rubber steel 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 votar votar vote 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 author 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 contrast 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 intent, intentar, intent, musculo, 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 verter, pour, verter, pour, insistir, 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 militar, militar, military, caucho, caucho, rubber, acero, acero, steel, botar, botar, vote, autor, autor, author, contraste, 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 intentar, intentar, intent, hand, musculo, 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 verter, 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 pour, insistir, insist, insistir, insist, militar, 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 military, caucho, rubber, caucho, rubber, acero, steel, acero, steal, votar, vote, vote, votar, vote, autor, author, 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 contraste, 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 Intentar, intent, 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 músculo, muscle, músculo, muscle, verter, pour, verter, pour, programar, schedule, programar, schedule, cintura, waist, cintura, waist, bahía, bay, bahía, bay, crimen, crime, crimen, crime, ganar, earn, ganar, earn, misterio, mystery, misterio, mystery, secretario, secretary, secretario, suministro, supply, suministro, supply, deambular, wander, deambular, wander, amargo, bitter, amargo, programar, programar, schedule, cintura, cintura, waist, bahía, bahía, bay, crimen, crimen, crime, ganar, 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 earn, misterio, misterio, mystery, secretario, secretario, suministro, 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 supply, deambular, deambular, amargo, 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 bitter, programar, schedule, programar, schedule, cintura, cintura, waist, cintura, waist, cintura, waist, bahía, bay, bahía, bay, crimen, crime, crimen, crimen, crime, ganar, ganar, earn, ganar, earn, misterio, mystery, misterio, Mystery Secretario Secretary Secretario Secretary Suministro Supply Supply Deambular Wander Deambular Wander Amargo Bitter Amargo Bitter Editar Edit Editar Edit Asustar Frighten Asustar Frighten Inventar Invent 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 Nativo Native Nativo Native Proyecto Project Proyecto Project Sección Sección Section Seccion Section Golondrina Swallow Golondrina Swallow Advertir Warn Advertir Warn Cultura Culture 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 Efecto 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 Editar 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 Edit Asustar, asustar. Frighten, inventar, inventar. Invent, nativo, nativo. Native, proyecto, proyecto. Project, sección. Section, golondrina. Swallow, advertir. Warn, cultura. Culture, efecto. Efecto. Efect. Editar. Edit. Editar. Edit. Asustar. Frighten. Asustar. Frighten. Inventar. Invent. 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 Nativo. Native. Nativo. Native. Proyecto. Project. Proyecto. Project. Sección. Section. Sección. Section. Golondrina. Swallow. Golondrina. Swallow. Advertir. Warn. Advertir. Warn. Cultura. Culture. Cultura. Culture. Efecto. Efect. Efecto. Efect. Combustible. Fuel. Combustible. Fuel. Implicar. Involve. Implicar. Involve. Naturaleza. Nature. Naturaleza. Nature. Propiedad. Property. Propiedad. Property. Seleccionar. Select. Seleccionar. Select. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Residuos. Residuos. Waste. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Elect. 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 Combustible. Combustible. Fuel. Implicar. Implicar. Involve. Naturaleza. Naturaleza. Propiedad. 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 Property. Seleccionar. 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 Jurar. Jurar. Swear. Residuos, residuos. Waste, pedir prestado, pedir prestado. Borrow, derrota, derrota. Defeat, electo, electo. Elect, combustible, fuel, combustible. Fuel, implicar, involve, implicar, involve. Naturaleza, nature, naturaleza. Propiedad, propiedad. Propiedad, propiedad. Seleccionar, select. Seleccionar, select. Jurar, swear. Jurar, swear. Residuos. Waste, residuos. Waste. Pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Borrow. Derrota. 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 Defeat. Derrota. Defeat. Defeat. Joyería. Jewelry. Casi. Nearly. Casi. Nearly. Orgulloso. Proud. Orgulloso. Proud. Grave. Serious. Grave. Serious. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. Brief. Breve. Brief. Breve. Descender. Defender. Defender. Defend. Electrónica. Electronics. Electrónica. Electronics. Financiar. Fund. Financiar. Fund. Función. 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 Joyería. Joyería. Jewelry. Casi. Casi. Nearly. Orgulloso. Orgulloso. Proud. Grave. Grave. Serious. Arma. Arma. Weapon. Breve. Breve. Brief. Defender. Defender. Defend. Electrónica. Electrónica. Electronics. Financiar. Financiar. Fund. Función. 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 Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Casi. Nearly. Casi. Nearly. Orgulloso. Orgulloso. Proud. Grave. Serious. Grave. Serious. Arma. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. Brief. Breve. Brief. Defender. Defend. Defender. Defend. Electrónica. Electronics. Electrónica. Electronics. Financiar. Fund. Financiar. Fund. Articulación. Joint. Articulación. Joint. Probar. Prove. Probar. Prove. Sombra. Shade. Sombra. Shade. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Llorar. Weep. Llorar. Weep. Capaz. Capable. Capaz. Capable. La licenciatura. La licenciatura. Degree. La licenciatura. Degree. Emplear. Employ. Emplear. Employ. Employ. Junior. 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 Castigar. Punish. Castigar. Punish. Articulación. Articulación. Joint. Probar. Probar. Prove. Sombra. Sombra. Garganta. 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 Throat. Llorar. Llorar. Weep. Capaz. Capaz. Capable. La licenciatura. La licenciatura. Degree. Emplear. Emplear. Employ. Junior. 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 Castigar. Castigar. Punish. Articulación. Joint. Articulación. Joint. Probar. Prove. Probar. Prove. Sombra. Shade. Sombra. Shade. Garganta. Garganta. Throat. Garganta. Throat. Llorar. Weep. Llorar. Weep. Capaz. Capable. Capaz. Capable. La licenciatura. Degree. La licenciatura. Degree. Emplear. Employ. Emplear. Employ. Junior. 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 castigar, punish, castigar, punish, en todo, throughout, en todo, throughout, susurro, whisper, susurro, whisper, capacidad, capacity, capacity, demand, 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 animar, encourage, animar, encourage, generación, 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 generation, dirigir, lead, dirigir, lead, opinión, 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 compra, purchase, compra, purchase, vergüenza, shame, vergüenza, shame, en todo, en todo, throughout, susurro, susurro, whisper, capacidad, capacidad, capacity, demanda, demand, demand, animar, 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 encourage, generación, 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 generation, dirigir, dirigir, lead, opinión, 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 compra, compra, purchase, vergüenza, 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 shame, en todo, throughout, en todo, throughout, susurro, whisper, susurro, whisper, capacity, 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 demand, 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 animar, encourage, animar, encourage, animar, encourage, Generación. Generation. Generación. Generation. Dirigir. Lead. Dirigir. Lead. Opinión. 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 Compra. Purchase. Compra. Purchase. Vergüenza. Shame. Vergüenza. Shame. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Complaciente. Willing. Complaciente. Willing. Negar. Deny. Negar. Deny. Enemigo. Enemy. Enemigo. Enemy. Globo. Globe. Globo. Globe. Apoyarse. Lean. Apoyarse. Lean. Ordinario. Ordinary. Ordinario. Ordinary. Calidad. Quality. Calidad. Quality. Estante. Estante. Shelf. Estante. Shelf. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Apretado. Apretado. Tight. Complaciente. 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 Willing. Negar. Negar. Deny. Enemigo. Enemigo. Enemy. Globo. 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 Apoyarse. 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 Lean. Ordinario. Ordinario. Ordinary. Calidad. Calidad. Quality. Estante. 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 Lengua. 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 Tongue. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Complaciente. Willing. Complaciente. Willing. Negar. Deny. Negar. Deny. Enemigo. Enemy. Enemigo. Enemy. Globo. Globe. Globo. Globo. Apoyarse. Lean. Apoyarse. Lean. Ordinario. Ordinary. Ordinario. Ordinary. Calidad. Quality. Calidad. Quality. Gestante. Shelf. Gestante. Shelf. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. cash. ies. Lengua. Tia. Tia. Lengua. Tia. Tia. Tia.